Tenemos aquí unos amigos nuestros que se van a cantar un temita. Son de aquí, del barrio de Hortalefa, los Porretas. Son de aquí, del barrio de Hortalefa, los Porretas. Son de aquí, del barrio de Hortalefa, los Porretas. Son de aquí, del barrio de Hortalefa, los Porretas. Son de aquí, del barrio de Hortalefa, los Porretas. Son de aquí, del barrio de Hortalefa, los Porretas. Son de aquí, del barrio de Hortalefa.